Súplica de amor, Héctor Rojas Heraso Por mi voz endurecida como una vieja herida Por la luz que revela y destruye mi rostro Por el oleaje de una soledad más antigua que Dios Por mi atrás y mi adelante Por un ramo de abuelos que reunidos me pesan Por el difunto que duerme en mi costado izquierdo Y por el perro que le lame los pómulos Por el aullido de mi madre cuando mojé sus muslos como un vómito oscuro Por mis dedos culpables de todo lo que existe Por la gozosa tortura de mi saliva cuando palpo la tierra digerida en mi sangre Por saber que me pudro Amame